Él me libró de enemigos iracundos, me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos invita a la conversión para que amemos a Dios esté con todos ustedes y con tu espíritu. Sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración eucarística. Hoy oramos por cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a los hermanos quienes nos siguen de Noti Seminario de Varinas, quienes nos siguen del canal del Padre Ángel Umaña, a quienes nos siguen del canal del Padre José Gregorio Medina, y a quienes nos siguen a través de Biblia para Todos, Padre Marcos Gales. Coloquemos en los comentarios nuestras intenciones por cada una de nuestras necesidades. Escriba aquí tu comentario pidiéndole a Dios de manera especial por los enfermos, por los doctores quienes están combatiendo esta enfermedad y entregando su vida al servicio de todos. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Todos somos pecadores, por eso pidámosle a Dios perdón de nuestras faltas. Tú que fuiste enviado a sanar los corazones destruidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que viniste a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse con la penitencia. Ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, Cedrá, Mesá y Abenigón, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado a levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía, y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado a hacer. Pero si no lo adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrá, Mesá y Abenigón, contestaron al rey Nabucodonosor. No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que ninguno de nosotros serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrá, Mesá y Abenigón. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrá, Mesá y Abenigón y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, Sí, señor. El rey replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? El cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, Bendito sea el Dios de Cedrá, Mesá y Abenigón, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito seas en tu templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetra con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él Si se mantienen fieles a mis palabras Serán verdaderos discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos replicaron Somos hijos de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le contestó Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo Y el esclavo no se queda en la casa para siempre El Hijo sí se queda para siempre Si el Hijo les da la libertad Serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham Sin embargo, tratan de matarme Porque no aceptan mis palabras Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí Porque les he dicho la verdad Que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen las obras de su padre Le respondieron Nosotros no somos hijos de prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les dijo entonces Si Dios fuera su padre Me amarían a mí Porque yo salí de Dios Y vengo de Dios No he venido por mi cuenta Sino enviado por él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sean bienvenidos queridos hermanos Que nos siguen a través de las redes sociales En esta celebración de la Eucaristía Contamos con la presencia De el padre Ángel Pumaña También el padre Marcos Galvis Y que les habla el padre José Gregorio Medina Hemos escuchado estas hermosas lecturas En este día miércoles De la quinta semana del tiempo de cuaresma Partiendo del libro del profeta Daniel Donde nos habla de unas personas Que tenían su confianza puesta en Dios Al escuchar esta lectura Nos tiene que llevar también A nosotros a poder ver Cómo está nuestra confianza puesta en Dios Qué grande tenemos esa confianza puesta en Dios Será que realmente confiamos en Dios O confiamos en otras personas O confiamos en otras cosas En medio de esta situación difícil Que vivimos en medio de nuestro mundo A raíz de este virus Que está azotando a la humanidad En donde has tenido puesta tu confianza Porque es lo que nos presenta La primera lectura Del libro del profeta Daniel Donde tres personas Cedrá, Mesad y Abednego Ellos confiaban plenamente En la gran misericordia de Dios Nos muestran a nosotros Que tenemos que aprender a confiar en Dios Como ellos lo hicieron Tres personas Que no dudaron En poner toda su vida En manos de Dios Y como el ser humano Pues quiso llevarlos también A que adoraran otros dioses Fuera del Dios verdadero Y ellos dijeron No lo vamos a hacer Y tú Al revisar tu vida Al revisar tu experiencia diaria Como ves Si has entregado toda tu vida En manos de Dios O has abandonado tu vida En otros dioses Porque de ahí viene también Nuestra confianza en Dios Hay personas que les cuesta confiar en Dios Y a ti Te cuesta confiar en Dios Y es más fácil A tu vida A tu familia A tu experiencia diaria Confiar en otras personas Confiar en cosas materiales Y te es difícil Confiar en Dios ¿Has escuchado Esta lectura del libro Del profeta Daniel Donde Es una experiencia de vida Es una manifestación de Dios Para ti Como para mí Para ver Si verdaderamente Hemos confiado en Dios Seguimos confiando en Dios O nos falta confiar Confiar más en Dios Para poder llegar también A la cumbre de nuestra existencia Que es cumplir lo que Dios nos pide Pero sucede algo Y la gente acude a otras cosas Hay que confiar a la gente En otras personas En otro ser humano Que al perder ya su confianza Porque no le agrada Como es Se van a buscar A otra persona ¿En quién confía la gente? En los brujos En los santeros En los hechiceros Para que les robe la vida Para que les robe el alma Y para que les robe el dinero también Porque son unos falsos ¿Confías en Dios? ¿Has abandonado tu vida En manos de Dios? ¿Te llegan las dificultades Y has puesto todo En manos de Dios? Si no lo has hecho Estás a tiempo Porque esta cuaresma Es una invitación Para confiar en Dios Es una invitación Para orar Es una invitación Para arrepentirnos Y es una invitación Para encaminar Nuestra vida En una confianza plena En la gran misericordia De nuestro Dios Por eso Te animo Y te invito A que confíes en Dios A que abandones Toda tu vida En manos de Dios No le tengas miedo a Dios A Dios Hay que tenerle temor Un temor Porque tenemos que llegar Al cumplimiento De los mandamientos A Dios No hay que tenerle miedo No le tengas miedo a Dios Acércate a Dios Con un sincero corazón Abre tu vida A esa presencia Misericordiosa de Dios Para que Él Venga también A vivir En medio De tu vida Por eso El evangelista Juan El cual hemos Escuchado En este día En esta celebración De la Eucaristía Nos hace también Una invitación Y la invitación Es A amar a Dios A amarlo Con todo el corazón Por eso el primer mandamiento Dice Escucha a Israel Porque tenemos que escuchar En primer lugar Y que nos dice el Señor Escuchemos Si Dios fuera a su Padre Me amarían a mí Porque yo salí de Dios Y vengo de Dios Porque hay que amar A Dios Y amar a Dios Implica una entrega total Por su reino Por eso También la invitación De este día Aparte de confiar en Dios Hay que amar a Dios ¿Cómo está tu amor Para con Dios? Amor Es servicio Servicio es entrega Por el otro Y en esa entrega Por el otro Aprendemos a confiar En Dios Por eso Abandona tu vida Abandona todo Lo que tú eres En la presencia De Dios Y la invitación Es para ti A confiar en Dios En estos momentos Difíciles que vivimos Hay que confiar más en Dios No hay que confiar En otra cosa Hay que abandonar La vida En manos De Dios Y hay que amarlo Pero amarlo Con el corazón Con la vida Con todo tu ser Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Hay que amar Al Señor No se te olvide Ame a Dios Y Dios Nos invitará A través de la experiencia Cotidiana De su confianza Puesta en Él Para amar También A nuestros hermanos Esa es la invitación Que Dios Te hace En este día A través de esta Eucaristía Anímate No tengas miedo Ármate de valor Sé valiente Ten fuerzas Para encaminar Tu vida En una confianza Y en un amor A Dios Para poder servirle También a los demás Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Vuelve el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Elevemos ante Dios Nuestras súplicas Nuestras oraciones Pidiéndole por cada una De nuestras necesidades Mientras que el sacerdote Está pidiendo Si usted quiere Colocar en los comentarios Tu intención particular Tu petición Que quieras hacer Colóquela en los comentarios Si no sabes Colocarla en los comentarios Ahí con nosotros Donde estás Eleva esta pequeña oración A Dios Pidiéndole por nuestra necesidad Pidamos al Señor Por la Iglesia Universal Por el Papa Francisco Por todos los cardenales Obispos Especialmente Por nuestro Obispo Monseñor Jesús Alfonso Guerrero Para que Dios Siga derramando Sobre ellos El Espíritu Santo Para que sigan Guiando a la Iglesia Por el camino del bien En medio De estos momentos Difíciles Que vivimos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y damos al Señor También Por todos los países Que están sufriendo Este virus Esta pandemia Que ha llegado ya A muchas personas Para que el Señor Derrame su gracia De misericordia De amor Y de sanación Sobre todas las personas Que han contagiado Que han contagiado Esta enfermedad Y les conceda La gracia De poder recuperar Su vida Recuperar su salud Y salir bien De esta dificultad Que padecen Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Y damos al Señor Por todas las familias Del mundo entero Especialmente Por la familia De cada uno De ustedes Que nos siguen A través de las redes sociales Para que el Señor Para que el Señor Les cuide Les proteja Les ilumine Les guíe Les conceda la gracia De permanecer unido A pesar de las dificultades Que vivimos En medio De nuestro mundo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y damos al Señor También Por todos Los que se dedican Al cuidado Y servicio De todas las personas Que han sido Contagiadas Por este virus Para que el Señor Les conceda la gracia De permanecer fieles En medio De su servicio Para que les conceda La gracia De tener la fortaleza Para ayudar A sus hermanos Más necesitados Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos a Dios Por cada uno De nosotros Por cada una De nuestras intenciones Padre Unipotente Escucha con bondad Nuestras súplicas Aquellas que brotan De lo profundo Del corazón Y tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Presentamos ahora Pan y el vino Ante el altar De Dios Con este pan Con este vino Ofrecemos también Ante Dios Cada una De nuestras intenciones Cada una De nuestras necesidades Es el momento De ofrecer a Dios Junto al pan Y el vino Todo lo que tenemos Todo lo que somos Nuestros trabajos Nuestros estudios Nuestros proyectos Nuestras metas Que este sacrificio Unido a nuestra necesidad Unido a nuestra ofrenda A lo que nosotros Le podamos dar a Dios Nuestras manos Nuestros pies Vayan de la presencia Del Señor En este día Bendito sea Señor Dios Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tus manos Generosas Y ahora te lo presentamos Él será para nosotros Pan de vida Decimos todos Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tus manos Generosas Y ahora te lo presentamos Él será Para nosotros Bebida de salvación Decimos todos Bendito sea Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Humilde Que este sea Nuestro sacrificio Y que sea agradable Ante tu presencia Señor Dios Nuestro Lava Señor Mi bebito Limpia Mi pecado Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria En su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Oremos Vuelva a ti Señor Lo que te presentamos Estas ofrendas Que tú nos diste Para que las ofreciéramos En honor De tu nombre Y para que nos alcancen La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque en la pasión Salvadora De tu Hijo El mundo entero Ha aprendido A confesar La grandeza De tu gloria Y en el poder Inefable De la cruz Resplandecen El poder Del crucificado Y el juicio Del mundo Por eso Nosotros Señor Con los ángeles Y con todos Los santos Llenos de alegría Te glorificamos Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Dándote Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Ese es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Guerrero Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítenlos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos debes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira La fe De tu iglesia Y conforma tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Compartan Un abrazo De paz Desde aquí Nuestro cariño Nuestro abrazo De paz Les queremos mucho La paz Contigo Con tu espíritu La paz Contigo Con tu espíritu El cuerpo El cuerpo y la sangre De maestro Señor Jesucristo Unidos en este cálice Que sean para nosotros Alimento de vida eterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos Sea aquí El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme De que entres Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo De que entres Aprovechemos esta oportunidad Para Recibir a Jesucristo En nuestro hogar En nuestra familia Para como nos enseña Daniel Para que como nos enseña La palabra de Dios Confiar en la presencia De Dios Será Mesaj Abenegó Confiaron plenamente En su Dios Digámosle al Señor Que queremos recibirlo También en nuestro hogar Queremos recibirlo En nuestra vida Queremos recibirlo En nuestras familias A lo mejor No puedas recibir A Jesús Sacramentado Por esta pandemia Pero recibelo Espiritualmente En tu hogar Dile Señor Te necesito Señor Ven a mi casa No soy digno De que entres En ella Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Palabra de Dios Sea el alimento De nuestra vida espiritual Démosle gracias a Dios Por esta Eucaristía Te doy gracias Y te bendigo Señor Por la presencia De los padres Que me acompañan Por el padre Ángel Por el padre José Medina Por el padre Eudis Por todos los sacerdotes Por todos los sacerdotes Quien es A través del día a día Recibimos A Jesucristo Lo damos a la gente Demosle gracias a Dios Porque tenemos vida Porque tenemos salud Porque tenemos familia Porque tenemos un hogar Llegará el momento En que iremos nuevamente A la iglesia A recibir a Jesucristo Y nuestro corazón Saltará de alegría Por eso decimos todos Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Oremos Que este sacramento Que acabamos de recibir Actúe Señor Como medicina celestial Purifique nuestro espíritu De todo mal Y nos asegure Tu constante protección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Antes de recibir la bendición Si usted quiere Continuar Instruyéndose En la palabra de Dios Lo invitamos A los canales De los hermanos sacerdotes El Padre Ángel Umaña Va a hacer la presentación El Padre José Gregorio Va a hacer la presentación De su canal Para que usted se nutra De la palabra de Dios Para que usted se nutra De la vida de los santos Queridos hermanos Les invito A mi canal Padre Umaña Ángel Un santo para cada día Allí podemos encontrar El ejemplo de los santos Que nos enseñan De que hoy Si podemos ser santos Con lo que hacemos Cada día La oración del ángel Y de los santos No olvides suscribirte En nuestro canal Un santo para cada día Padre Umaña Ángel Les invito también A suscribirse En mi canal Padre José Gregorio Medina Santa Biblia Hablada Donde llevamos la lectura Capítulo a capítulo De las Sagradas Escrituras Empezando por los santos evangelios Para que podamos Nutrirnos Tener una experiencia Diaria De la santa palabra de Dios No olviden buscar Padre Ángel Umaña La vida de los santos Lo decía el padre Para que tengamos Un ejemplo Es bonito Que durante esta cuarentena En familia Tengamos la oportunidad De escuchar Los santos El padre lee Los santos La vida de los santos Diariamente El padre José Gregorio Diariamente Está leyendo Un capítulo Completo Y explicando De la Sagrada Escritura También le damos La bienvenida A los hermanitos De Noti Seminario Quienes nos acompañan Del Seminario Diosesano Nuestra Señora Del Pilar Busca Noti Seminario Seminario de Valina Donde nosotros Estudiamos Donde nosotros Nos formamos Invitamos A los sacerdotes Que nos acompañen En la bendición Pidiéndole a Dios Por cada uno De ustedes Para que el Señor Les bendiga Y les acompañe El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Atiende la súplica De tu pueblo Dios Todopoderoso Y a quienes Concedes La confianza De esperar En tu amor Concédeles En tu bondad El efecto De tu Acostumbrada Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén A nuestra Madre Del Cielo Le decimos Todos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les hablaron El Padre Ángel El Padre José Gregorio El Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Los queremos mucho El Padre Ángel El Padre Ángel El Padre Ángel El Padre Ángel